Prácticamente la intemperie es como toman clases alumnos del telebachillerato número 5 en Altamira, en lo que va del nuevo ciclo escolar, por lo que solicitaron la intervención inmediata de autoridades competentes en el municipio. Ya tenemos aproximadamente tres meses trabajando de esa manera, en el salón de actos, con una situación deplorable, los baños no funcionan, no tenemos puerta en la entrada principal, no tenemos vidrios, no tenemos ventiladores, no tenemos absolutamente nada. Es triste como los muchachos han tomado clases incluso en el pasto afuera, y cuando llueve no podemos tener clases porque llueve afuera y llueve adentro. Es un problema muy triste. Ya pasamos oficios nosotros aquí a gobierno, entonces estamos esperando una solución, definitivamente. Tenemos 33 alumnos en este momento del telebachillerato, de tres semestres diferentes, y estamos revueltos. Es un problema grande porque una clase en una esquina, otra clase en otra esquina. La directora del telebachillerato explicó que por ampliación de turnos en la telesecundaria del ejido Benito Juárez, 32 alumnos bajo este esquema tuvieron que ser removidos al salón de actos que se encuentra en pésimas condiciones, por lo que será importante que autoridades educativas concentren acciones en esta imperante necesidad. No tenemos un espacio, no tenemos un lugar donde estar en realidad. ¿Tiene una falta de planeación? Secretaría de Educación nos manda diciéndonos que nos presentáramos en telesecundaria, pero llegamos y no había lugar en telesecundaria. Hemos metido una cantidad de oficios para levantar lo que es el telebachillerato, para instalarnos ya de una manera más formal, por así decirlo, pero todavía no ha habido ninguna respuesta. Noticieros, Canal 9.